Cómo cambiar una cerradura para cajón, materiales, una extensión, un formón, un combo de caucho, protección auditiva, un desarmador en cruz o un taladro atornillador, un nivel, un estilete, una escuadra, una brocha, protección auditiva y un flexómetro. Como vemos aquí tenemos la otra cerradura que se extravió la llave. El juego completo nos viene de esta manera y es de 22 milímetros. Además nos viene con dos llaves. La base que cubre el orificio la podemos sacar. Siguiendo con el proceso vamos a ver cómo es el armazón por adentro. Se recomienda colocar las piezas en el orden que las vamos sacando. El armazón es bien sencillo. Y el funcionamiento es este. Después la dejamos como estaba armada. Los tornillos se recomienda no ajustarlos en exceso, ya que si no se aíslan. Cabe mencionar que esta cerradura se la va a colocar en un armario que se iba a botar, para lo cual ya tenemos el orificio guía. La copa que vamos a utilizar es 7 octavos. El orificio se lo iba a tapar con masilla plástica, pero ya que tenemos la cerradura la vamos a colocar. La medida del lado ancho es 4 centímetros y del lado alto es 53 milímetros. La caja de atrás la hacemos según la medida del agujero. Aquí como ya se tapó con la masilla plástica nos damos la ayuda del formón. El espesor de la caja tiene que ser mínimo de 7 milímetros. Para tener mayor comodidad y realizar todo el proceso a la puerta también la podemos sacar. Si a la puerta la sentamos encima de un cartón mucho mejor. Una vez cogida las señales se puede realizar el respectivo agujero circular y la respectiva caja. Si a la puerta la sentamos encima de un cartón mucho mejor. Siguiendo con el proceso realizamos este agujero. Que en este caso es de 6 milímetros de espesor. A este lado nos quedaría un centímetro. De igual manera acá. Y a este lado 5 milímetros. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. La copa en este caso no la utilizamos. Pero el agujero lo podemos hacer la mitad de un lado y la mitad del otro lado. Las profundidades para colocar esta cerradura muchas veces depende del espesor del marco. Y del largo que tenemos acá. En este caso nos mide 2 centímetros de largo. Y la tira nos mide 3 centímetros de espesor. Se recomienda no bajar mucho. Ya que si no se rompe en esta parte. Cabe mencionar que el agujero de esta caja se lo está reparando. Porque ya estaba de esta manera. Cabe mencionar que el agujero de esta caja se lo está reparando. Ya que si no se rompe en esta parte. Ya que si no se rompe en esta parte. Ya que si no se rompe en esta parte. Ya que si no se rompe en esta parte. La altura al eje de la cerradura es un metro. Cabe mencionar que puede haber pequeñas variaciones. Ya cogidas todas las fallas la tapa nos debe quedar de esta manera. En lo posible que se ajuste aquí. Por lo general esta cerradura. La puerta se la debe colocar después de pintar todo el armario. Como vemos nos hace el ajuste correcto. Siguiendo con el proceso colocamos la puerta de nuevo. A este punto medimos la profundidad del seguro. En este caso el espesor del seguro es 3 milímetros. El largo mide 18 milímetros. Cabe mencionar que estos agujeros que tenemos en las tiras. Es debido a la polilla. Ya que cuando se diseñó el armario. No pusieron un antipolilla. La profundidad del agujero es de 8 milímetros. En la profundidad nos podemos pasar un poco. Pero en el espesor no. Ya que si no la puerta no cierra adecuadamente. En este caso nos damos la ayuda de una gobia. Cabe mencionar que la parte plana va a este lado. Una vez realizado el agujero probamos. Cabe mencionar que la puerta nos debe quedar a este ras. Luego sacamos otra vez. Y colocamos cuando ya esté pintado. A este punto se ha realizado un acabado rústico. Y colocamos de nuevo la sedadura. Siguiendo con el proceso colocamos los tornillos. En este caso son cola de pato. Pueden ser del mismo color. Si el largo es de 1 a 1 centímetro y medio mucho mejor. Esto es para que el tornillo no sobrepase el espesor de la madera. Se recomienda no ajustar en exceso. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!